Música Empezamos nosotros también a dar la bienvenida a quienes son candidatos a intendentes del departamento del área de cobertura de la señal de Canal 13 como lo venimos haciendo a lo largo de todo este mes de mayo y precisamente el primer invitado de hoy viene de la zona de Garuapé el es Mauro Godoy, candidato a intendente por el suplema renovación para todos del Frente Renovador Muy buenas noches Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches a usted, al canal, gracias por la invitación Bueno, gracias por acercarte Mauro, un joven, precisamente sos el segundo candidato a intendente más joven de la provincia Sí, así es, con 28 años hoy soy el candidato más joven de la provincia de Misiones Bueno, un joven pero ya tiene una importante experiencia, carrera dentro del ámbito municipal como actual secretario de gobierno justamente del actual intendente del municipio Sí, así es, con 22 años asumí de secretario de gobierno llevo 6 años y medio en la gestión de la municipalidad de Agrope así que tengo la experiencia necesaria para hoy ser candidato a intendente Claro, claro, era la idea en algún momento ser candidato a intendente se ha anticipado esta decisión que lo lleva el actual intendente que en principio se iba a postular, ¿no? pero ahora ocupando ya el quinto lugar de candidato a diputado provincial por el Frente Renovador Sí, así es, es un orgullo para Garuapé que hoy nuestro candidato a intendente Avelino sea nuestro diputado y bueno, hoy me lleva a mí llevar el cargo a candidato a intendente realmente me siento muy orgulloso porque, bueno, teníamos pensado para el 2023 pero bueno, la experiencia de estos 6 años de gobernar cerca de una persona con mucha experiencia como Garuapé me lleva a tomar la decisión hoy de ser candidato ¿Cómo es el grupo de trabajo que te acompaña los candidatos a concejales? ¿Los querés mencionar? Sí, el concejal César Ortiz, primer concejal segundo concejal Bram Susana tercer concejal Sol Corach cuarto concejal tengo a Ramón Villar le tengo a John Appy, más conocido le tenemos a Alberta Magna Silvero Cristian López, Manuela Zanabria y realmente me siento muy contento con el equipo de trabajo que tengo porque es joven y bueno, tiene muchas ganas de trabajar por Garuapé ¿Cómo es que están manejando en la etapa de campaña? ¿Están recorriendo todo el municipio? ¿Cuáles son las propuestas también? Sí, todas las propuestas que tenemos nosotros en el equipo todas las propuestas se generaron a través de las demandas y necesidades de la gente de los que escuchamos durante todo este tiempo a la gente en los barrios, a los vecinos, a los abuelos, a las madres entonces toda la propuesta se generó a través de las escuchas de la gente ¿Cuáles son los ejes principales que reclama la ciudadanía? ¿Mejor atención en la parte laboral, de salud? ¿Cuáles son las cuestiones? Nosotros, nuestro equipo de trabajo hemos charlado con el vicegobernador, Oscar Herrera Huat quien tuvo una charla y a él le planteé la situación de que Garuapé necesita un espacio un hospital para el municipio es así que conjuntamente con el candidato diputado que es Abelino lo charlamos con él y bueno, él nos brindó la seguridad de que Garuapé va a contar con ese hospital que tanto necesitamos el municipio ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos y bueno, eso también le dejamos la tranquilidad a la gente que nosotros vamos a trabajar desde ese va a ser nuestro foco principal para nosotros que va a ser la salud Hay algunas otras obras que también tienen planeadas llevar adelante más allá de las que se están construyendo en estos momentos precisamente en ese municipio Sí, así es, nosotros desde el 2013 hasta la fecha nosotros, Garuapé ha invertido la mayor inversión en equipamiento vial en la historia de Garuapé y también eso quiero dejar en claro que el municipio hoy es uno de los municipios que no tiene deuda en la provincia hoy todas las compras de las máquinas viales que se hizo fueron al contado y eso requiere de una gestión ordenada y que hoy nos permite a nosotros trabajar en todos los caminos en los sectores de las colonias de Garuapé Garuapé tiene 1.600 kilómetros de camino de tierra es una extensión muy grande y bueno, eso nosotros hoy con el equipo de trabajo queremos fortalecer la gestión y seguir trabajando en cada punto de cada barrio con los caminos también Me imagino que ese debe ser uno de los pedidos el tema de caminos en las colonias con esa gran extensión allí como se planea trabajar en eso ¿qué propuestas tienen para ese sector? Sí, nosotros ya hemos logrado comprar el equipamiento vial entonces nosotros hoy tenemos un equipo vial que necesita al municipio hoy nosotros tenemos toda la fuerza y tenemos planificado la estrategia de cómo vamos a llegar a cada punto de cada sector de cada colonia de cada colono se le entiende al colono que tiene sacada su producción buscar la forma de que eso se haga rápido y seguro ¿Cuáles son otros de los requerimientos que le hace la comunidad? Nosotros escuchándole a los vecinos de Garbopé realmente vamos a trabajar en el tema del deporte hoy Garbopé cuenta con un la cancha con un sistema de drenaje hemos invertido muchos fondos genuinos para que hoy Garbopé tenga un sistema de drenaje propio tendrá un sistema de riego propio y eso también generará tener un césped que estamos por hacer la compra en estos días y realmente enfocar mucho al deporte en cada distinto barrio darle actividades a los jóvenes a los niños y a los adultos nosotros también otra problemática que escuchamos a la gente era darle el espacio a los abuelos nosotros vamos a crear un espacio para nuestros abuelos un espacio para las mujeres que también se sienten que hoy no participan en la sociedad nosotros lo que queremos es traerle capacitaciones cursos para que las mujeres y los abuelos de nuestro pueblo tengan una capacitación y tengan emprendedores pensaba con este tema que hoy hacía mención del hospital un posible hospital para el municipio de Garbopé o usted básicamente lo aseguraba como para los próximos años y ¿tienen en vista justamente un lugar para ello? si nosotros si eso requiere así nosotros lo que vamos a hacer es destinar el parque del corralón donde están las máquinas y al hoy a destinar para que eso funcione en el centro de Garbopé ¿qué pasaría con los estudios que se han concretado y los movimientos también para la zona de la terminal de Garbopé? nosotros eso quiero dejar en claro cuando la municipalidad solicitó a la gente de arquitectura la terminal para el municipio arquitectura nos dio dos posibilidades de hacer la terminal el más conocido donde está la casa del Colono y sobre el baniario eso eran los dos únicos terrenos que tenía el municipio para poder realizar la terminal sobre ruta así fue que en el 2015 tuvimos la crecida muy grande histórica en Garbopé que arquitectura decidió no realizar la obra entonces ellos hoy nos solicitan a nosotros un nuevo espacio para que eso se lo pueda llevar adelante con la obra y donde estaba planificado hacer la terminal nosotros en nuestra gestión vamos a realizar un pequeño parque y una cancha para la gente del barrio baniario básicamente sería reubicar lo que sería a futuro la terminal de Ombia reubicar la terminal de Ombia bien están ya en los últimos días de semanas de llevar adelante la campaña como lo recibe la gente hay también otras inquietudes me imagino que siempre es un pedido el tema laboral como en todos los municipios el tema laboral se viene discutiendo a nivel nacional hoy toda la Argentina necesita trabajo realmente nosotros vamos a emprender un proyecto que queremos trabajar con los jóvenes muy cerca de los jóvenes darle capacitaciones darle cooperativa de trabajo vamos a tocar puertas a nivel nacional que eso es lo que nosotros queremos fortalecer las industrias darle la facilidad a las industrias que se instalen en Garguapé para que así pueda generar trabajo para nuestros vecinos hoy hablamos de los caminos vecinales y bueno también hablamos de una gran población en las colonias para ellos cuáles son las propuestas los intereses que se le ofrece justamente desde esta línea municipal nosotros los caminos realmente hoy mucha gente está muy contenta porque hemos logrado todo lo que hemos logrado en estos tiempos realmente los colonos ellos más que pedir camino no solicitan otra cosa y realmente darle la atención que ellos necesitan oídos hoy la gente necesita oídos la gente quiere que la escuchemos y nosotros a través de esas escuchas nosotros vamos a responder a la necesidad de ellos también otra problemática que la gente nosotros tenemos un proyecto que quiero llevar muy fuerte eso llevar es la tenencia responsable de la mascota y también tener la piroteña cero y las castraciones gratuitas para Garguapé esa es una problemática que se viene trabajando me he reunido con gente que trabaja en ese sentido en esos casos y bueno realmente darle a ese sector la tranquilidad que nosotros vamos a lograr ¿cómo sería esa parte a través de un centro de zoonosis por ejemplo? un centro de zoonosis nosotros estamos trabajando con gente de nación ya hemos solicitado gente de posada y bueno con ayudas de algunos municipios ya nos están ordenando algunas ordenanzas nos están ayudando realmente mucho interés de los vecinos de Garguapé para trabajar en ese proyecto Mauro y tienen un espacio físico donde llevan adelante reuniones ustedes allí en Garguapé digo por la gente que quisiera sumarse realizar alguna consulta si tenemos nuestra sede central que es sobre la ruta nacional 12 al lado de la paradita así que realmente todos los días hay mucha gente realmente estoy muy contento porque la gente a pesar de lo joven que soy fui el secretario más joven de la Argentina en el 2013 en el 2013 fui seleccionado uno de los 10 mejores jóvenes de Argentina y bueno siempre escuchándole a la gente dándole soluciones como tiene que ser y bueno también brindarle todo el apoyo que ellos necesitan para que Garguapé siga creciendo Mauro bueno haciendo un poco más extensivo este momento también podemos aprovechar unos pocos minutos restantes que tenemos para que te refieras precisamente al elector de Garguapé para que lleve adelante su voto este 2 de junio te invito a esta cámara a todos los vecinos de Garguapé darle la tranquilidad que tengo experiencia en gestión en trabajar por el pueblo ya muchos me conocen y saben que siempre he estado de todo al lado de la gente y tengo sé muy bien como se gobierna un municipio y como se lleva adelante un municipio ordenado y equilibrado Mauro ¿qué te diferencia de los otros candidatos ya sea del Frente Renovador o del otro lema que te acompaña o que acompaña la provincia de Misiones? Hoy yo me diferencio con los otros candidatos la experiencia que tengo dentro del municipio si hoy el municipio ha crecido de la forma que ha crecido nosotros y tenemos el municipio ordenado sin ninguna deuda y estuve siempre al lado de la gente y al lado de una persona que hoy va a ser diputado y que hoy no va a representar la provincia y eso la experiencia creo que tiene muchísimo que ver al momento de llevar adelante un municipio que no es poca cosa y hay que estar en el momento difícil y en el momento cuando es lindo también ¿Tendrán oportunamente un cierre de campaña en estos próximos días? Nosotros este día domingo tenemos el cierre de campaña para la gente de San Miguel y el domingo 26 tenemos el cierre de campaña en la plaza de Garbope Perfecto Allí entonces también invitados a participar de esta actividad ¿No? Sí Mauro, agradecido por el tiempo que nos has brindado y bueno estaremos también dando la oportunidad como a todos los candidatos a intendentes del departamento del área de cobertura justamente de la señal de Canal 3 para que conozcamos todos las propuestas que tienen Muchísimas gracias a usted por la parte que me dieron bien